Fuiste tú Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Así se disfrace el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Las toca la muerte Nada más que decir Solo quiero insistir Fuiste tú Fuiste tú La luz venía en el barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Estoy en medio del que soy Del que tú quisieras Queriendo despertar pensando Como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos Cuando los besos fueron Cuando los besos fueron el motor de arranque Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Y se desaparece Y se disfrace el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Las toca la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Y se desaparece Y se disfrace el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Las toca la muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Sinceramente No No Coincente No 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 Ni Gracias por ver el video.